Tiene la palabra el diputado Héctor Antonio Estefani. Gracias, señor presidente. Hoy estamos tratando un consenso fiscal que se suscribió hace 8 meses. Hace 8 meses. En la Argentina en 8 meses tuvimos 3 ministros de Economía, 2 ministros de Producción, la inflación fue la más alta de los últimos 20 años. Tuvimos un fiscal de la Nación que acusó a la vicepresidenta, hubo un presidente que amenazó a ese fiscal, un atentado contra la vicepresidenta, el ministro de Economía haciendo un ajuste de 70 mil millones de pesos en la educación y en personas que tienen discapacidad. 8 meses. La pregunta es, ¿cuál es la urgencia de este consenso que aprobó el Senado y viene a que lo tratemos una vez más en este Congreso como todas las cosas que venimos tratando, el tratamiento exprés? Y la respuesta es que los gobernadores se quieren blindar ante un ajuste del gobierno nacional, quieren blindar sus cajas provinciales. ¿Qué estamos autorizando a los gobernadores? A que aumenten ingresos brutos en contra de lo que se había pactado en el año 2017, donde íbamos a reducir los impuestos porque es la forma en que podemos atraer inversión, podemos generar trabajo, le permitimos aumentar los ingresos brutos, le permitimos aumentar el impuesto a los sellos, le podemos permitir que creen el impuesto a la herencia, como lo tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y la verdad es que lo único que estamos haciendo es que los gobernadores no corran ningún riesgo en las elecciones, les estamos blindando sus aspiraciones electorales del año que viene. Esa es la verdad. ¿Por qué hay una inconsistencia entre el relato y la realidad? La inconsistencia es que estos impuestos los terminan pagando las personas que menos tienen. Los ingresos brutos son distorsivos porque aumentan los precios, va directamente al precio. Y baja la rentabilidad y baja la producción. Y son regresivos porque en un país con 50% de pobreza, 30% de informalidad, 170 impuestos, el 100% de lo que gana la familia lo consumen. Y los impuestos no discrimieran entre ricos y pobres. A los que más afectan es a los que menos tienen. Y además son arbitrarios. No hay ninguna fórmula, ningún cálculo que especifique cómo, de dónde sale ese impuesto. ¿A qué valor estamos llegando? En Ushuaia se modificó la tarifaria. Una patente de un auto cuesta el doble de lo que cuesta en una ciudad que está a 200 kilómetros, que está en Tierra del Fuego también, Río Grande. No hubo un solo funcionario que pudiera explicar racionalmente a qué parámetros respondía. No hubo ningún concejal que la votó que lo pudiera explicar tampoco. Mire, señor presidente, nosotros, bueno, los impuestos, los ingresos brutos, que eran el 1.9% del producto bruto, pasaron a ser el 4%. El 4%. Ahora, ¿a qué responde todo esto? Responde a que en la Argentina tenemos provincias rentísticas con democracias híbridas. Los gobernadores administran la cosa pública. Y pueden administrar si tienen caja. Si no tienen caja, no pueden administrar. Y cuando acá no hablo y escucho diferentes diputados que hablan del federalismo, del federalismo de la Argentina, la verdad que en el 2017 habíamos ido hacia un camino de federalismo. Pero el verdadero federalismo lo tenemos pendiente nosotros del año 94, de la reforma constitucional del 94, que dice que tenemos que establecer la nueva pauta de coparticipación para que la Argentina, cualquier argentino, nazca donde nazca, sin importar su condición social, tenga las mismas posibilidades de desarrollo humano. Hoy en la Argentina no pasa. Entonces empezamos con todos estos juegos de equilibrar y desequilibrar. Yo no conozco ningún país que tenga inversión, que genere trabajo aumentando los impuestos. Es más, los países que tenemos cercanos, nuestros países de la región, les está yendo muy bien bajando los impuestos. Nosotros estamos al revés, subiendo los impuestos. Creo que el camino para terminar con la pobreza, no creo, estoy convencido, el camino para terminar con la pobreza es atraer la inversión, generar trabajo, y este consenso fiscal está en contra de todo eso, por eso adelanto mi voto negativo, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado.